La extendida creencia de que la dopamina regula el placer puede pasar a la historia. Los últimos avances científicos sobre la función que cumple este neurotransmisor demuestran que en realidad regula la motivación, provocando que los individuos se pongan en marcha y perseveren para conseguir algo. Investigaciones realizadas en la Universidad Jaume I confirman un cambio de paradigma con importantes aplicaciones en el campo de la salud. Los estudios realizados en el campus castellonense con roedores demuestran cómo los niveles de dopamina determinan la motivación de los animales para conseguir su meta. Un animal normal trabaja para conseguir el mejor reforzador, pero cuando reducimos los niveles de dopamina, esos animales reorientan su conducta y deciden obtener reforzador. Están dirigidos hacia un reforzador todavía, pero es uno que les cuesta menos. Lo contrario ocurriría en el caso de la adicción. Los animales perseverarían. Un animal adicto a una droga, aunque la adicción en animales es algo un poco cuestionable, pero un animal que se autoadministra una droga sería un animal que estaría liberando mucha dopamina hasta conseguir la droga. La dopamina no está regulando lo que el animal siente cuando toma la droga, sino que está provocando que persevere hasta conseguirla. El nivel de dopamina depende de individuos, por lo que hay personas más perseverantes que otras para alcanzar una meta, ya sea esta positiva o patológica. Conocer cuáles son los parámetros neurobiológicos que hacen que las personas se motiven por algo es importante para muchas facetas de la vida, a nivel laboral, educacional o de salud. La relevancia para la clínica es amplia porque la falta de energía para realizar una conducta aparece en muchos síndromes. Aparece en la depresión, aparece en el Parkinson, aparece en todos los síndromes que cursan con fatiga mental. Entonces hay varias aplicaciones en las cuales esto tendría relevancia. En el caso opuesto, en los desajustes al alza, la dopamina podría estar implicada en problemas de conductas adictivas que llevan a una actitud de perseverancia compulsiva. La relevancia para el país La relevancia para el país La relevancia a un hombre La relevancia a un grandfather El campo de perseverancia La relevancia a un hombre La relevancia a un hombre